Buscar el primer trabajo, poner un negocio o algo, pues un negocio de repostería. Este es el sueño de Fabiola Mota de Ixtacuixla. Actualmente cursa el primer año de gastronomía. De obtener el apoyo de 3.500 pesos de la beca, tu prepa terminada, dijo, podrás solventar los gastos de la carrera. Porque es estar pagando mensualmente. Y sí, es algo cara. Más lo que el material y todo, los ingredientes y todo de comprar. Esta mesa de registro instalada en el parque frente a la presidencia municipal ha recibido más de 250 solicitudes. En Tepetitla, también los jóvenes han mostrado inquietud por obtener este apoyo. Algunos estudiantes dijeron que la beca les ayudará a concluir con los estudios universitarios en la ingeniería en sistemas computacionales y la licenciatura en educación preescolar. A veces, pues, por la falta de dinero, pues, se ponen a trabajar y así, pero es un apoyo que sí necesitan. Me veo en una empresa como un ingeniero trabajando ya más preparado. Madres de familia mencionaron que sus hijos requieren de este apoyo para que sigan esforzándose. Ahorita que nos toca pagar dos colegiaturas, se vienen exámenes y no, hay cosas que sí hay que pagar. Este dinerito, pues, sería más que nada para ella, ¿no?, para sus necesidades. Pues, en dado caso, pues, nosotros siempre la hemos apoyado, como sea, ¿verdad?, pero, este, pues, en sí, pues, el dinero que ellos llegasen a tener, pues, es para sus propias necesidades de ellos, que, pues, a lo mejor ahorita que se viene la paga de semestres. Las 20 mesas de registro recepcionarán las solicitudes durante este fin de semana, en horario de 9 a 17 horas. Diana Rivera, Aura Noticias.